¡Hola mis sueños! Aquí les dejo unas diademas muy preciosas, las llamo OC diademas, espero que les guste. ¡Bye! Vamos a ocupar diademas, estas pelotitas que las consigues a donde sea y una pistolita con pegamento. Ok, sueños, manos a la obra. Empezamos a echarle pegamento en la bolita y luego ponerla sobre la diadema. Y así queda, este negrito se mira como una pandita. Mismo proceso, yo hice cuatro porque me encantaron, se mira muy kawaii. Y este blanquito lo siento como un osito polar. Y sigue mi kawaii. Les juro que el resultado es hermosísimo. Listo chicas, es súper fácil. Y miren este color, se mira súper bonito. Ok, sweeties, eso fue todo y no te olvides de darle like y suscribirte para que esta familia de ositos crezca. Gracias por verlo. Thank you for watching. Bye.